Otro día estaba viendo, como siempre sabéis que me gusta mucho esta parte de la educación financiera que os quiero traer ahora y es, fijaros, como me veis diciendo siempre, momento de planificar, momento de tener claras las finanzas. Entonces hay un titular que es ¿Cómo ahorrar y prepararse para el invierno? Los meses previos al invierno son un buen momento para hacer balance e intentar adelantarnos ante los contratiempos. Y es que así es, somos muchos profesionales. Más o menos todos tenemos clara una visión, incluso partiendo a lo mejor de visiones económicas distintas. Pero lo que todos decimos de cara a ese invierno con esta inflación tan alta, en este caso recordemos un IPC que está ya en el 10,8, la inestabilidad en cuanto a la energía con la luz y el gas. No sabemos si al final Argelia va a cortar de raíz, no sabemos si vamos a tener que pasar de un 7 a un 15, a un 20, a un X como país hablo para reducir nuestro consumo de estas materias primas, para poderla acceder al resto de Europa, porque el resto de Europa aunque ahorre ese 15% no llegue. Entonces yo creo que es un buen momento de planificar, fijaros, 6 meses, 6-7 meses, es decir, desde septiembre hasta diciembre y los tres primeros meses de 2023. Porque va a ser yo creo que un momento duro para los hogares en general de personas solteras o familias. va a ser difícil. Entonces en este artículo habla de los principales gastos. Como siempre os digo, no me parece mal como lo tiene clasificado, no soy partidario de este tipo de clasificaciones, pero no está mal. Es de los pocos artículos donde puedes ver una clasificación que no está mal. nos habla de que la primera clasificación es la energía. Es decir, tendríamos que cogernos nuestras facturas de gas y de luz, ver la evolución y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Esto se ha disparado, ¿no? Entonces, ¿qué sería interesante? darle un toque a la compañía con la que tú tienes contratado estos servicios y decir, oye, ¿qué ofertas no puedes hacer? Pero eso no quiere decir que lo vayas a contratar. Que te informe. Te vas a hablar con otra compañía y que te informe. Hay plataformas que te ayudan con estas cuestiones. Oye, y luego contratas. En este caso también tenemos que ver con quién lo vamos a contratar para que no haya problemas. Fijarnos en qué. En la letra pequeña, para no tener qué. Problemas. ¿Algunos queréis instalar placas solares? Bueno, pues informaros bien. Si merece la pena. Todas estas cuestiones son importantes porque luego viene el frío. Y por mucho que digan desde el gobierno, tú en casa no vas a pasar frío. Porque a lo mejor es de los que dicen, me lo estoy inventando, ¿eh? Me voy por la mañana al trabajo, no la pongo. Pero ya, cuando llegues por la tarde-noche, ¿qué vas a hacer? Ponerla al máximo. Porque... No, la voy a poner, no al máximo, la voy a poner para que se caliente un poco la casa. Pero me compro cuatro o cinco mantas. O voy con cuatro pijamas puestos. No sé. ¿Qué estamos dispuestos? Como se suele decir, aunque a mí no me gusta, a sacrificar. Bueno, estas cuestiones que parecen baladí son importantes. El segundo grupo en el cual lo agrupa es teléfono y wifi. Bueno, de cara ahora a... Incluso este mes de agosto, que sabéis que se empiezan las ligas de fútbol, etc. Van a salir muchas ofertas. Muchas ofertas. Bueno, puede ser un buen momento para determinar si te merece la pena cambiar de compañía o no. Es así de sencillo. ¿Es un gasto que vaya a dar un ahorro mayor? No. La realidad es que no. También depende del paquete que quieras contratar. A lo mejor ahí sí. Yo qué sé. Pongamos que estás pagando un paquete de 100 euros al mes y resulta que en otra compañía te lo dejan en 70. Bueno, pues esos 30 euros sí que es un coste de reducción interesante. Estás hablando de más de 300 euros al año. Ese tipo de cosas sí son interesantes. Los seguros. También es otro apartado interesante. Hay que hacerlo con tiempo. Tienes que saber cuándo va a ir venciendo el seguro para que, si te lo renuevan, no te encuentres que tengas que pagar dos seguros. Estas cuestiones son interesantes. Los seguros, tema interesante a seguir. Igual, también hay que ver con qué compañía lo haces. ¿Cuál es la letra pequeña? Porque muchas veces te baja el precio, pero también resulta que a lo mejor lo que tienes contratado, el precio, en el caso de que tengas alguna desgracia, también ha bajado. Entonces, no. No, de lo que se trata es que te sigan cubriendo lo mismo que tenías, pero, oye, que te baje el precio. Perfecto. Pero hay letra pequeña que mirar. Compra semanal. Compra semanal. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Si es que tenemos que comer, tenemos que comer, difícil que pueda haber un control. Porque esto significa que todos nos tenemos que, vamos a decir, entre comillas, ponernos a dieta, etc. Quitarnos ciertos caprichos a la hora de la compra semanal, etc. Si no tenemos tiempo para cocinar y compramos todo preparado, ¿qué va a ocurrir? Que esos platos, en general, van a gustar más. Aquí hay que darle una vuelta. ¿Qué tipo de alimentación quiero llevar? Ojo, yo no soy nadie para deciros cómo os tenéis que alimentar, pero, ¿qué hacemos? Como nos dice Bill Gates y todos estos iluminados, que no nos tenemos que ir a dejar de comer carne. Hay que irse a lo vegetal, hay que irse a comer insectos y estas cuestiones. Esto te lo tienes que replantear. Buscar productos más baratos. Es decir, tal es la situación, y sobre todo para ciertas familias, que aquí hay que darle una vuelta muy importante. Luego, productos necesarios. Pues fijaros, ahora que van a venir el inicio de los colegios para aquellos que son padres, pues viene un momento de desembolso importante. Libros y vestuario. Cuando digo vestuario, aquí se puede desglosar dentro del colegio los que llevan uniforme, que por regla general se sabe que se encarecen ahí muchísimo los precios y posiblemente con la actual inflación que tenemos los inflarán aún más y en aquellos donde, bueno, pues no hay que llevar un uniforme, pero sí que hay que comprar, bueno, pues un catálogo un poco amplio de ropa para los niños. Y aquí no estamos hablando de que solamente se tenga un hijo. Imaginaros si hay dos o tres hijos en esa familia. Más libros. Porque encima, como somos un país muy inteligente y las editoriales, pues así también lo quieren, ¿para qué van a seguir valiendo los libros del año pasado? No sirven. Todos los años hay que comprar libros nuevos. Porque, claro, en historia ha cambiado tanto la historia de hace X años con respecto a ahora que es que es una barbaridad. Bueno, pues eso también es un problema. Y lo que no me gusta es la parte esta de gastos superfluos. Este punto 6 de gastos superfluos, no. Aquí es donde sí que sale mi vena de planificador acreditado, planificador financiero, y os dice, no, recordad, cada grupo de gastos hay un 70% que es fijo, que es esencial, y un 30% que no lo es. Por tanto, cuando tú haces tu grupo, tus grupos de gastos, no hay ese superfluo ya está dentro de ese grupo. No es que haya parte de otra serie de gastos que digas, no, estos son los superfluos. Es decir, la cuota de Netflix, por ejemplo, no entra dentro de superfluos. No, entraría dentro, pues a lo mejor, de la parte que hemos visto de telefonía y wifi. En fin, cuidado con estas cosas, cuidado con cómo agrupamos, cuidado con lo que nos decimos, porque desde la visión técnica de un planificador financiero que sigue una norma técnica de calidad, los gastos se agrupan y una parte es esencial y otra no. No, porque lo que queremos como planificadores no es que dejéis de divertiros, de salir, de viajar, de tener vacaciones, no. Lo que queremos es que esos gastos sean proporcionados y acordes al estilo de vida que queréis llevar para poder ahorrar y mejorar el patrimonio de la familia. Ese es el objetivo de un planificador financiero. Por hoy ya hemos terminado. Espero que os haya gustado el programa, que os haya aportado ideas y buenos consejos. Y nos vemos mañana. Un saludo.